Para los fanáticos del béisbol les contamos que al parecer Carlos Zambrano no volverá a ser visto encima de un montículo. El derecho venezolano dijo que no se cree capaz de volver a lanzar, pues recientemente lo hizo y sintió como si estuviera arrojando una piedra. El ex pitcher de los cachorros de Chicago aseguró no tener planes de volver al béisbol próximamente. Manifestó que se quedará en casa a ver qué pasa el próximo año y la última palabra, se la dejó, adiós. Zambrano no aclaró si deja el béisbol definitivamente, pero expresó que se encuentra disfrutando de la vida familiar en Miami, donde se juega al golf y pesca.